Hola Wiltos, bienvenidos a mi canal Edith Wiltos. Hoy voy a platicarles de una historieta sobre un concurso en donde yo participé. Así que ¡comencemos! Y quiero dar un montón de gracias a estas personas que me ayudaron y siempre me apoyaron. A mi querida directora que me apoyó, a mis maestras, a mis compañeros de mi grupo, a todos. Y en términos, a toda la escuela, a mi mamá, a mi papá y a mi hermanita Hanna que siempre me ayudó. Y me motivaron y me dejaron todo su esfuerzo para que yo pudiera hacerlo. Y quiero mandarle saludos a una persona que yo conocí en el concurso de Baja California que es mi amiga Jade. ¡Saludos Jade! Voy a abrir este hermoso regalo que me dio mi querida profesora que es de tercero B. Wiltos, y les voy a mostrar que vieron esta hermosa bolsa de unicornio. ¡Ah! Y ahora vamos a seguir abriéndola a ver qué trae. ¡Vamos a ver! ¡Trae una crema de Hello Kitty! ¡Miren! Acá está, se la voy a dejar para que la vean mejor. ¡También traigo algún, traigo este, esta alcancía, traigo esta alcancía, traigo esta alcancía. Traigo esta alcancía, además de la crema de Hello Kitty. Es de las princesas, que amo las princesas. Y el más grande que me quise dejar al último, traigo esto que me dieron. Y a continuación podemos ver mi regalo que me dieron, que al parecer es un diario con muchas cositas bien bonitas que aquí voy a guardar mis secretos. Acá podemos ver por el frente, está bien bonito. Y, pues, voy a enseñarles la parte de atrás, que hice más explicaciones. Aquí están las hojas que tiene y muchas cosas bonitas. Y bueno, pues, les dejo con... Y a continuación les dejo un pequeño resumen del concurso de Baja California. ¡Baja California! ¡Toma el micrófono para presentar a Edith, que no lo apuenta, Edith, que espero que pasen a Edith! ¡Toma el micrófono para presentar a Edith! Ahorita les dejo con Edith! Les comenté que Edith iba a participar al siguiente día en el foro de discusión de Baja California. ¿Sí lo recuerdan? ¡Sí! Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¡No! 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 Porque, mi hermano, que se preparó muchísimo! ¡No! Estaba el taxi completo y iba a sacar el concurso de Baja California. Y nos va a presentar, va a presentar a nuestra zona. En la siguiente etapa de este concurso, que si no me recuerdo, o que me hacía haber eso, es el 7 de junio. El 7 de junio es la próxima etapa, la etapa municipal de este concurso. Muchísimas gracias a ustedes, no nos vamos a sacar. No nos vamos a dar un partido para la gente. Gracias a ustedes, no nos vamos a dar un partido para nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Música Música Participar con jovencitos de tercer año de primaria porque ya se dieron cuenta que ellos están ávidos de poder demostrar todo lo que saben Buenos días padres de familia es un honor que estén aquí con nosotros Buenos días maestro Juan Antonio jefe de mi Maya en donde sus niños van a poder desarrollar todas las habilidades que han aprendido en su clase de historia por ahí me estaban diciendo que es la identidad de la historia como conocer la historia de Baja California donde viven es importante para nosotros y para ustedes padres de familia que sus hijos tengan amor a la identidad donde viven conozcan todas sus raíces porque es la manera en que nosotros podemos defendernos ante todo el mundo cuando un hijo ama a la ciudad ama a la identidad en donde viven se le abren todas las puertas felicidades es un honor estar con todos estos jóvenes yo sé que saben de este gran lugar que nos lo da todo bienvenidos muchas gracias muchas gracias a continuación el mensaje oficial de este evento a cargo del profesor Juan Antonio Ruiz Pérez un aplauso buenos días excelente muy bien licenciado Blanca Estela Garraza coordinadora educativa que representan a las zonas escolares de escuelas públicas y privadas de educación primaria de esta ciudad de Tijuana alumnos y alumnas todos de tercer grado que fueron seleccionados entre 23.604 estudiantes que tenemos en Tijuana de tercer grado ustedes niños representan a quienes han adquirido los conocimientos habilidades actitudes desprendidas del estudio de la historia y geografía de Baja California siendo grandes de la riqueza natural social cultural y económica y política que caracteriza a nuestro estado rasgos que nos distinguen a nivel nacional y que contribuyen a tener un mejor país en este foro ustedes pondrán en práctica dichas adquisiciones mediante la cuesta en práctica de sus competencias comunicativas llevándonos a un viaje a través de nuestra entidad y que nos hará testigos de los aprendizajes que han adquirido y lo cual permite tener una identidad sentido de pertenencia y arraigo como habitantes de Baja California por ello el sistema educativo estatal reconoce a cada uno de sus maestros por el compromiso y dedicación que imprimen en esa labor pero también a ustedes padres y familia que contribuyen sumándose a la causa del docente yendo de la mano en la escuela para que esto suceda los invitamos a ustedes niños que continúen por este camino el del aprender el del formarse cada día para ser mejores ciudadanos no ser más sino mejores ciudadanos y futuros profesionistas y sobre todo ser gestores de los cambios que nuestro país requiere sean todos ustedes dirigidos al decimoprimer foro de historia y geografía conociendo a Baja California se ponen todos de pie para ser apto inaugurar de ciento a ocho cincuenta de la mañana del día viernes de junio damos por iniciado el decimoprimer foro de historia y geografía conociendo a Baja California muchas gracias un aplauso para todos ustedes y le van a dar también a sus pequeñitos un aplauso a sus papás y les un fuerte aplauso buenos días para continuar con la dinámica de los trabajos les voy a presentar a los moderadores que trabajarán al interior de las seis mesas con los niños participantes tenemos esta mañana a la profesora Anzuet Ruiz Cetina asesora de la zona escolar contamos también con la presencia del profesor Adrián Vega Urias maestro también nos acompaña la profesora Vianey Cota asesora técnica pedagógica bienvenidos compañeros y su servidora también estará en los trabajos la profesora Leticia bien dio a sus órdenes y bienvenidos a todos a susickes venidos a los reales que nos acompañan Muy bien. Iniciamos con la entera de reconocimientos que a la letra dice así. Gobierno del Estado de Baja California, Sistema Educativo Estatal, entrega el presente reconocimiento al alumno o alumna por su valiosa participación en el decimoprimer foro de Historia y Teografía desde el Centro de Educación Primaria, conociendo Baja California. Fechado en Tijuana, Baja California, a 7 de junio del año 2019. Firma Andrea Ruiz Dalar, delegada del Sistema Educativo Estatal. E iniciamos con el tema. Edi Samuel García Sierra. Adelante, profesor. Miriana Araceli Moreno Martínez. Fátima Izté Martínez Silva. Israel Gamboa Aguilar. Leonardo Águila Flores. Sebastián Barraza Páez. Héctor. Jonathan Gabriel Bañuelos Ramírez. Santiago Manuel Valera Morales. Renata Audebo Alcárez. Ángel Josué Velázquez Valenzuela. Aris Alorda Coria Pérez. Évita Monserrat Ropas López. Estefanía Valerio Reyes. Jemí Alejandro García Márquez. Paolo Alessandra Domínguez García. Arturo Emanuel Avelar Ortiz. Luis Mateo Guerrero García. Mario Raer Pérez Piñera. Camila Cristel Delgado Acosta. José Daniel Ortiz Núñez. David Jesús Acuña Solana. Josué Miguel Guevara Soto. Brian Jesús Urbina Alaiza. Jennifer Lisbeth Flores Amiga. Edith Romero Sánchez. Aplausos. 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 Alberto Isaíl Flores Camacho. Aplausos. Aplausos. Carlos Alon Garriga López. Aplausos. Aplausos. Rafael Enrique Jiménez Desfibérez. Aplausos. 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 José Benítez Martínez Participante en el décimo primer Cobra de Historia de la Ciencia Conocimiento de la Hora de la Unión Los niños desarrollaron excelente trabajo en el interior de las mesas son todos ellos conocedores de su pequeño estado que se llama ¿cómo? ¡Ala! ¡Mamá! Y ellos lo acaban de decir para California aplausos, merecitos para todos los niños de Claudia sería la primera participante saludar a los moderadores de ella y de Claudia el segundo momento sería Ángel Ángel después sería Alexandra se llama Valentina Edith 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 muy bien y concluiríamos con Carlos muy bien un fuerte aplauso para nuestros tres saludos finalistas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Dar un apoyo cuando yo lo deciría y me ayudaron Y buitos recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificación Ya que cada vez somos más buitos Y recuerden siempre ser agradecidos por los que las apoyan ¡Besos!